Mmm Que hermoso que estés aquí Aquí tan cerca de mí Eres todo lo que quiero Me desespero por ti Sorpréndeme una vez más No me conformo, Señor Eres todo lo que anhelo Quiero vivir para ti Déjame estar aquí Junto a ti, mi Jesús Hoy yo soy un altar Donde puede morar Hoy tu dulce presencia Ven y toma todo de mí Que sea digno de ti Agradarte Yo quiero Lo anhelo Que hermoso que estés aquí Aquí tan cerca de mí Eres todo lo que quiero Me desespero por ti Sorpréndeme una vez más No me conformo, Señor Eres todo lo que anhelo Quiero vivir para ti Quiero vivir para ti Hoy tu dulce presencia Ven y toma todo de mí Ven y toma todo de mí Que sea digno de ti Agradarte Agradarte yo quiero Lo anhelo Lo anhelo Donde puede morir Donde puede morir Si lo anhelo Si lo anhelo